Vamos a empezar nuestro recorrido, no vamos a hacer tanta historia, pero vamos a hacer un recorrido. Hoy les comento por dónde vamos a ir. Vamos a estar en Valles Centrales, por supuesto, porque vamos a Oaxaca Capital, vamos a la ciudad de Oaxaca a apreciar un poco sus características de una ciudad colonial, de una ciudad de una magnificencia arquitectónica y de una gran herencia colonial, a pesar de ser, insisto, un estado con una profunda raíz indígena. Pero justamente por eso tuvo tanto interés para los españoles y además encontraron una tierra rica, hermosa en Oaxaca. Entonces vamos a ir a Oaxaca, la vamos a recorrer, su centro. Después vamos a ir al mercado, 20 de noviembre, que está ahí en el centro, en el centro, en el centro, que es un mercado fabuloso. Después vamos a ver algo de comida, ahí vamos a ver comida tradicional. Después vamos a ver algo de comida oaxaqueña, de autor, comida de autor. Ya les voy a explicar de qué se trata la comida de autor, que vale la pena también experimentar y conocer en cada estado al que vamos. Y al final vamos a hacer un recorrido que se puede hacer en un día. Desde hospedados en Oaxaca se puede hacer un recorrido de ida y vuelta a dos lugares maravillosos. Uno es Santa María del Tule y otro es Hierve el Agua. Ya vamos a ir a esos dos lugares y vamos a terminar, claro, con algo de música para el final del recorrido. Así que pues vamos a comenzar por nuestro recorrido por el centro de Oaxaca, por Oaxaca capital. Es una ciudad, ya les digo a ustedes, única. Es una ciudad con una enorme y una gran riqueza arquitectónica. Tiene, por supuesto, el solo hecho de visitar la ciudad de Oaxaca, la capital. Tiene ya de suyo pues una gran riqueza el caminar sus calles, el ver sus edificios, el conocer sus monumentos, etc. En cuanto Alan nos regale las primeras imágenes, veamos las primeras imágenes. Esto es Oaxaca, esta es la visión panorámica que se tiene desde la zona conocida como el Fortín. En el Cerro del Fortín está además colocado un lugar emblemático de Oaxaca, que es el Auditorio del Fortín, que es donde se presenta cada año la Guelaguetza. Este año no va a haber Guelaguetza en vivo, no va a haber gente, pero va a haber Guelaguetza. Ah, pues es el lunes, me parece, ¿no? Arrancan las transmisiones. Se va a transmitir por televisión. O sea, sí va a haber grupos, pero no va a haber gente. Lo cual es una pena porque la Guelaguetza es un evento que en estas fechas pues concentra a muchas, muchas personas que van a Oaxaca a conocer estas maravillas. Lo que estamos viendo ahora en imagen es el Templo de Santo Domingo. Es sin duda uno de los mayores atractivos que tiene en la arquitectura ya más reciente del Estado de Oaxaca. El Templo de Santo Domingo es una construcción impactante, impresionante, que vale la pena conocer, visitarla por fuera. Además la tienen, normalmente la tienen impecable, la tienen muy bien presentada, muy bonita. Y pues solamente, insisto, admirar su atrio. Y independientemente de la religión que se profese, pues el conocer el interior del Templo es impresionante. Es impresionante. Así que, pues tenemos que entender y recordar que el proceso de evangelización en Oaxaca tuvo una penetración importante. Su población es eminente, mayoritariamente católica. Pero esto pues es lo que se conoce como el fenómeno del sincretismo, ¿no? Que es la mezcla de las costumbres étnicas con la religión católica que trajeron los españoles. Entonces, aquí justamente tenemos una mezcla. Oaxaca es una mezcla, es un Estado que nos muestra, pero en toda su plenitud, el sincretismo, ¿no? Que es la mezcla de dos culturas, ¿sí? Entonces tenemos esta riqueza. Ve nada más que no le pide nada el Templo de Santo Domingo, que acabamos de ver su interior, a algún templo en Europa, ¿eh? De verdad, es de una belleza increíble. O sea, es para admirarla, para observarla. Entonces, Oaxaca es una ciudad, Oaxaca capital es una ciudad para caminarla. Este recorrido que estamos haciendo está prácticamente todo para caminarse. Además, es una ciudad relativamente agradable en cuanto al clima, por ejemplo. Por supuesto que en temporada de calor se siente mucho calor. Pero ahora, por ejemplo, es una etapa de aquí, del otoño al diciembre. Es una etapa perfecta para visitarla. Ahora, obviamente, no es el momento para hacerlo. Estas imágenes no son imágenes actuales. Son imágenes que yo pude registrar en otro momento, cuando las cosas estaban, digamos, normales. Hace algunos años que visité Oaxaca. Pero este es su zócalo, por ejemplo. Este es su plaza principal, la Plaza Juárez, por ejemplo. Que tiene estas características. Es un lugar muy amplio. Es un lugar arbolado. Está el Palacio de Gobierno, que además ahorita vamos a ir a su interior. Que es una joya. La sede del gobierno en Oaxaca es una joya. Es un museo, además, precioso. Y bueno, pues están estos lugares emblemáticos. Están los restaurantes que acabamos de ver en los portales. O este restaurante que está en la esquina de los portales, en plena plaza principal, que es la Casa de la Abuela. Donde se puede comer muy rico. Están prácticamente representados ahí todos los platillos tradicionales oaxaqueños. Están ahí cerquita la Universidad Benito Juárez. Está también el edificio municipal. Está también la Universidad Benito Juárez, si no estoy mal. Y está también la catedral. En este caso, Oaxaca, por ejemplo, tiene el Templo de Santo Domingo, que no es la catedral de Oaxaca. Es el Templo de Santo Domingo. Y está después la catedral. Y alrededor, muy cerca, se va abriendo como una espiral, digamos, alrededor de las colonias y los barrios del centro de Oaxaca, pues la posibilidad de conocerlos. Les decía que al interior del Palacio de Gobierno, yo se los recomiendo mucho. Yo espero que todavía esté funcionando y armando, armado, o que lo vayan a echar a andar ahora que se pueda, que termine la pandemia, que ya se pueda visitar estos lugares, que se reabran. El Palacio de Gobierno de Oaxaca, en su interior, arquitectónicamente es hermoso. Es de verdad una cosa increíble. La arquitectura, su estructura. Y tuvieron a bien convertirlo en un enorme museo. Entonces, todas sus salas, sus salones principales, están convertidos en un museo. O estaban. Yo espero que no haya cambiado esto. Me ha tocado que visito algún lugar y digo, ¡ay, qué buena idea! Y después se entra un gobernador y hasta pachangas hace. Bueno, no nos vamos a desviar. Pero me parece que en Oaxaca esto sigue vigente y vale la pena. Normalmente hay exposiciones, hay muestras pictóricas, fotográficas, y ya de suyo hay un museo instalado permanentemente con salas que se van, algunas renovando, otras están ahí permanentemente en exposición. Y muchas hablan, por ejemplo, las que están permanentemente en exposición, pues hablan de la historia de Oaxaca, etc. Entonces, yo les recomiendo que se den una vuelta por este lugar. Vale la pena. Es muy, muy bonito caminarlo. Se van a llevar ahí fácil unas dos o tres horas con caminar todo el museo. Y pues les va a dar oportunidad de familiarizarse con mucha de la información de qué hay en cada región, la comida, etc. Entonces, esta es una posibilidad, ya les digo, ir a caminar el centro de Oaxaca. Hay alrededor, en todo el primer cuadro de Oaxaca, hay una enorme posibilidad de hospedaje de todo tipo. Recuerden que ahora mismo los hoteles están limitados en su funcionamiento y en su hospedaje. Pero en condiciones normales hay buenos hoteles. Quizá el único problema que enfrenta Oaxaca en el centro es la falta de estacionamiento. O sea, si se lleva auto, es algo con lo que podrían padecer un poco. Tiene una avenida central que se llama Corredor Turístico. Es fabuloso caminarlo. Es muy, muy bonito. Se encuentran ahí todo tipo de cosas que puedan encontrar típicos de Oaxaca, desde la artesanía típica de todas sus regiones, comida, etc. O hasta las tiendas de las marcas más reconocidas. Es un lugar para caminar. Básicamente, este es un lugar en condiciones normales, insisto, muy vivo. El centro de Oaxaca. Se puede tomar además el servicio del camioncito turístico que hay. Y vale la pena. Yo lo recomiendo mucho porque eso nos permite conocer todavía mejor el centro de Oaxaca. En un par de días, en dos días, pueden hacer ustedes perfectamente un recorrido de toda la parte arquitectónica del centro de Oaxaca capital. Por supuesto, por supuesto, que no nos va a dar tiempo hoy, ni nos da tiempo si vamos allá a visitar toda la riqueza de Oaxaca. Oaxaca es un país, pues. Así, es un país. Entonces, es difícil recorrerlo todo por las regiones, por los tiempos de traslado que hay entre una zona y otra, por ejemplo. Bueno, entonces, este, vamos a dar ahora una vuelta por el mercado 20 de noviembre, ¿les parece? Ahí muy cerca, a un ladito, de hecho, de Palacio de Gobierno, muy cerca del Zócalo, a menos de cuadra y media del Zócalo, de la ciudad de Oaxaca, está el mercado 20 de noviembre, que es el mercado tradicional en Oaxaca. Tiene varios mercados, ¿no? Pero este, digamos, es uno de los más tradicionales en donde ustedes van a poder encontrar todo lo que quieran ustedes, todo lo que quieran ustedes de gastronomía tradicional y de ingredientes para preparar comida tradicional oaxaqueña. El mejor lugar al que ustedes pueden ir es a este mercado. Es al mejor que se pueden ustedes acercar. Ya sea, insisto, para que compren, para traer a casa después del viaje. Este es una muy buena opción para visitarlo con calma, preferente en la mañana, muy tempranito, y desayunar ahí. Se los recomiendo porque pueden llegar así, entrando, entrando, ya van a encontrar el pan de yema recién hechacito, que es este que están viendo aquí. Es una delicia. El pan de yema es una delicia. Es muy, muy rico. Es una... Es uno de los panes tradicionales, pero es muy acostumbrados en Oaxaca para que en las mañanas, pues, este... Se acostumbra con un chocolate, ¿no? Con un chocolate dulce o con un chocolate amargo. Este... De agua, porque también se prepara en agua, o con leche, ¿no? Y, este... Todavía tienen algunas... Algunas variantes de preparar el chocolate este... Con alguna infusión de cacao. No saben ustedes qué delicia, ¿no? Igualmente con agua o con chocolate. Entonces, pues, ahí se puede... Se puede tomar desayuno, se puede comer también. Es muy económico comer aquí. Es muy rico comer aquí. Las personas que cocinan, las mujeres y hombres que cocinan, tienen años haciéndolo y son poseedores de recetas este... De generaciones, de familias que han trabajado y que han vendido sus productos en el mercado. Entonces, yo les recomiendo verdaderamente que independientemente de que este... Pues, a veces se tiene la idea de que ir al mercado no es tan... sano para comer, etcétera. No, en el caso de Oaxaca yo sí lo recomiendo ampliamente. Vayan al mercado. Conozcan el mercado. En los mercados tradicionales de México, como en casi todos los mercados tradicionales del mundo, pero particularmente los de México y los de América Latina, es un... Es una zona, es un lugar en el que se puede y se debe apreciar de una manera única todo. Los colores, los olores, los sabores, las texturas, las variedades, porque son... Muchos de los productos que aquí hay solamente los van a encontrar aquí. Le decimos queso Oaxaca al quesillo y se enojan muchos los oaxaqueños de que le digamos queso Oaxaca es quesillo, que es este queso que tiene esta contextura, como si se estirara para hacer quesadillas. Ya ni les digo a los amigos de Oaxaca la discusión que hay en México sobre si las quesadillas llevan queso o no, porque hay quesadillas que llevan queso y queso a quesadillas que no, pero allá el queso, el quesillo se utiliza más bien para acompañarlo en las tlayudas. Ahorita vamos a ver una tlayuda en todo su esplendor. El chocolate es otra de las grandes tradiciones oaxaqueñas. El chocolate oaxaqueño tiene esta gran tradición de su sabor de lo rico que es porque tiene, como ya les decía, una zona importante de producción de cacao. Es una Oaxaca es uno de los estados con una mayor tradición de cacao. Por desgracia, tanto la producción del cacao como la producción del chocolate enfrentan resistencias por productos que vienen de otros países y ingredientes que vienen de otros países. El chocolate que es uno de los productos que se realizan con el cacao, pues es otra de los ingredientes centrales en otro de los grandes productos oaxaqueños que es el mole. En Oaxaca se encuentra la mayor variedad de moles que hay en México. Aquí hay mole negro que es delicioso, mole rojo que es exquisito, mole colorado que es también muy bueno, mole güero, así me acuerdo que... y pueden encontrar ya listas las presentaciones distintas tanto en polvo como en pasta para que se traigan de Oaxaca así con el toque y vengan a presumir que preparan un molazo así con guajolote aquí en el centro del país o donde sea que sean de la república para disfrutarlo. El piloncillo, las maderas, las especias, este... bueno, el chocolate almendrado tipo casero o el chocolate amargo para el diabético dice, o sea, bajo en azúcar o que son preparados con piloncillo. A mí particularmente una de las cosas que admiro y que recomiendo por eso utilizar estos ingredientes y consumirlos es que efectivamente tienen una preparación en su elaboración totalmente artesanal, tradicional, lo cual permite pues que sus consistencias y sus ingredientes sean o no sean industrializados, que es lo que tanto daño le hace a la salud actualmente. Entonces, pues yo atribuyo a que está siendo la dieta de nuestros antepasados y de los mayores en los pueblos, pues por eso vivieron tantos años, porque comían muy bien. Y este que ven aquí en el montoncito pues son nada más y nada menos que chapulines. Es también una de las de las botanas, digamos, o de las especias según se quiera usar más acostumbradas allá en Oaxaca. Este chapulín que es una especie no sabría decir si es endémica, pero sí es muy muy popular ahí en Oaxaca, en ciertas zonas de la húmedas de Oaxaca, es preparado, es deshidratado y es asado al comal para guisarse a veces con chile, a veces con otras especies y se muele en salsas, por ejemplo, o se muele en chiles o simple y sencillamente se pone así en un plato para acompañarlo como como si fuera, permítame usar el ejemplo, como un chicharrón a lo mejor en otro platillo, así, entonces el sabor del chapulín es una delicia, tienen que probarlo, no se vayan por la ya se me hizo agua a la boca, ya ven, no se vayan por la por la apariencia, el sabor y además como están tostaditos es una delicia de verdad y no les platico de sus propiedades proteínicas, o sea, tienen una gran propiedad de proteínas y de minerales estos insectos deliciosos, que son muy muy de de Oaxaca, y por supuesto que van a encontrar todo tipo de variedades alternativas, variantes de mezcal, licor de mezcal, mezcal en su en sus 200 presentaciones, los distintos tipos de magueyes con los que se produce el mezcal, el mezcal es una bebida que recientemente los productores oaxaqueños obtuvieron la denominación de origen, una denominación de origen que se amplió a algunos estados pero esta esta bebida que hoy le ha competido duro, tan duro que ha desplazado al tequila como la bebida más popular mexicana en el mundo, no sé si lo sabían pero en este momento que les hablo la bebida más popular en el mundo mexicana no es ni la cerveza ni el tequila la bebida más popular en el mundo en este momento es el mezcal en algunas ciudades de Europa se llega a conseguir una botella de mezcal hasta el doble de precio que una botella de champán este moe chandón o la que ustedes me digan este más cara este bueno un buen mezcal un doble destilación oaxaqueño por ejemplo de un de un agave no tan común o sea puede ser a lo mejor un arroqueño este cuesta una lana no cuesta una buena cantidad de dinero pues porque tiene esta fama de ser una bebida que pasó igual le pasó le pasó igual que al tequila aquí en México no sé si lo tienen ustedes tan claro pero por muchos años aquí en México tomar tequila era sinónimo como de gente de escaso recurso no tomas tequila no tienes para comprarte una buena bebida y al mezcal le pasó un poco así por muchos años hasta que se fue abriendo paso sobre todo fíjense lo que pasó se abrió paso en el extranjero allá fue donde fue mejor reconocido mejor aceptado para que después viniéramos acá a México y decir caramba cuánto tiempo tuvimos esta bebida sí ciertamente muy fuerte hay que saberla tomar no se toma como agua de limón mucha gente comete el error de tomárselo así como agua de limón y terminan privados es una bebida para disfrutarse es una bebida que se disfruta con el olfato se disfruta con el paladar que hay que saberla tomar y que lo recomiendo y bueno pues por supuesto si van a Oaxaca ya de regreso de regreso consíganse una hielerita sí lo recomiendo sobre todo si van a viajar en temporada de calor cuando puedan ir consíganse una hielerita de esas que venden en las tiendas de ya saben de cada esquina los Oxxos creo que cuestan 60 pesos son de unicel le ponen una bolsa de hielo y ahí ponen su tazajo ponen la longaniza ponen unas 20 bolas de quesillo para que tengan ustedes para un buen rato bueno a mí que me gusta tanto que ya no me hace tan bien comerlo pero este no lo puedo evitar o sea yo una buena bola de quesillo una este una tlayuda unos frijolitos con quesillo así este para que se derritan etcétera y bueno toda artesanía tradicional esta que hay que ojalá tuviéramos en México la cultura de recuperar esto de recuperar las pues este el trabajo artesanal que que se ha se ha ido perdido y lo que están viendo ahora es un proceso miren así se prepara una tlayuda esa es una tlayuda que es una una tortilla digamos ¿no? este está se vende fría ¿no? y tiene cierta consistencia como si estuviera semiblanda digamos ¿no? o semirrígida y tiene esta contextura y este tamaño este y cuando fui a cuando fui a a Oaxaca y este estaban mis hijos chiquitos el uno de ellos me dijo esto es una pizza ¿no? o sea lo vio como una pizza no, no es una pizza tiene la forma redonda es una una tortilla hecha a base de harina de maíz que se 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 prepara se le unta frijol básicamente se le puede untar también algún preparado de frijol con alguna salsa algún algún mole por ejemplo puede ser o pueden ser las dos cosas mezcladas y después le hacen este ¿vieron así con qué agilidad tiró el quesillo la señora? ¿no? así entonces tira el quesillo y después un poco de verdura que es una lechuga muy bien desinfectada puede ser algunos también usan repollo o col también puede ser las tradicionales y nunca infaltables rebanadas de ay Dios mío perdón ya se me hizo agua en la boca este de jitomate y pues este para rematar se va por el tradicional y delicioso tazajo que en el estado de Morelos conocemos como cecina ¿no? en el centro del país la conocemos como cecina pero en Oaxaca es tazajo entonces se va por un pedacito ya de tazajo muy bien asadito jugoso y se pone ahí al centro de la tlayuda para que después sea pasada por un momento más en el comal un momentito más en el comal para que se calienten los ingredientes y a darle se puede comer este así ¿no? este con con un cuchillo y un tenedor se le va partiendo o este algunos acostumbramos a hacerla a doblarla porque pues es ¿no? se siente más rico y darle ¿no? a puras mordidas entonces este bueno más que delicia ahora si se va por la tarde pues ya seguramente van a encontrar un muy buen arroz van a encontrar arroz rojo van a encontrar arroz blanco y claro se van a encontrar ustedes todo tipo de moles el mole que ustedes quieran lo van a encontrar aquí el mole que quieran rojo colorado este negro ¿no? con una muy buena pieza de pollo y unas unas tlayudas para comérselo o unas tortillas hechas a mano sin problema pero allá se acostumbra mucho la tlayuda entonces ese es un viaje que hemos hecho esta tarde por el mercado en Oaxaca esto es lo que se come en el mercado de Oaxaca esto es lo que se disfruta esta es la gastronomía parte de la gastronomía porque no es toda no 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 tendríamos que ir por región región por región es diferente se preparan los moles diferentes las cantidades de chocolates son distintas las cantidades y los tipos de chiles son distintos este por eso especifico muy claro en donde estamos estamos en el centro estamos en en valles centrales estamos en el mercado de la ciudad de Oaxaca y la recomendación y este viaje pues ha sido para dar un paseo este con los ojos e imaginarnos como huele y como sabe esas delicias que se preparan por allá bueno este que ganas de estar por allá pero bueno no es el momento menos ahora que en Oaxaca necesitan recuperarse pronto de esta difícil situación por la que están atravesando en este momento por la pandemia pero ya habrá momento de visitar Oaxaca como destino turístico yo lo recomiendo acaba de ser nombrado Oaxaca como una la ciudad más más hermosa para visitar y sí y este de verdad que sí y bueno van a ahí están miren así se venden las tlayudas ya vieron ya llegó la señora con todas sus tlayudas ya estuvo dándole muy temprano este y ya lleva sus tlayudas entonces llega uno compra una docena o media docena y se va con sus tlayudas para prepararlas en casa y se puede comprar pues este la sardina o el la medida una de las medidas eran las sardinas la medida denme una medida de chapulines o denme una medida de este chintetes o comprarse un un tascalate ¿no? que es esta esta bebida refrescante hecha a base de maíz y de cacao en Oaxaca se le conoce como tascalate porque lleva pinole ¿sí? lleva pinole también entonces tiene esta consistencia tiene una especie de fermentación en la parte es una bebida muy rica que se parece mucho es como primo hermano del pozol no del pozole el pozol es una bebida refrescante de cacao la gente de antes la gente pues la gente de antes este no tomaba refresco tomaban pozol y todavía hay mucha gente que toma pozol por fortuna ¿no? en zonas muy calurosas de verdad tomarse un pozol frío este es una solución para el tema de la sed pero así bueno dos alternativas caminar por el centro de Oaxaca conocer su arquitectura Plaza Santo Domingo Plaza de la Danza Plaza Juárez este el Palacio de Gobierno en fin todo lo que hay alrededor el el corredor turístico el mercado puede ser una opción al otro día por la noche cerca de la Plaza de la Danza pueden ustedes acceder a una zona de restaurantes también en donde hay una variante de la comida oaxaqueña porque tampoco es que todo sea tradicional la comida junto con las tradiciones y las costumbres la lengua es algo vivo es vivo porque todo el tiempo está cambiando se está transformando así es como van avanzando y progresando las culturas trayendo cosas desde el pasado y adaptando cosas del presente entonces otra alternativa para comer rico en Oaxaca y comer algo diferente una variante es pues la comida que se ofrece en estos restaurantes en donde algunos les gusta algunos no a mí particularmente me gusta probar de todo y esta es una opción que les queremos mostrar se llama comida de autor o las las recetas que alguien que se dedica a la cocina le va le va poniendo su toque vamos entonces a ver en el teatro culinario que es el restaurante que está en el centro de Oaxaca también este dos dos recetas que nos nos prepararon una es el caldo de piedra que es este el caldo de piedra es un es un platillo muy oaxaqueño muy de los pueblos ribereños el caldo de piedra ahorita van a ver por qué se llama caldo de piedra a mí cuando me dijeron caldo de piedra dije yo quiero ver eso qué es eso de caldo de piedra bueno este vamos a ver la preparación del caldo de piedra y vamos a ver una variante de la preparación con este ingredientes oaxaqueños pero con otra presentación del nopal vamos a ver y escuchar hola qué tal José Luis Díaz estamos en el teatro culinario Oaxaca en el centro histórico de Oaxaca casi enfrente de Santo Domingo bueno lo que hacemos acá nosotros nos dedicamos a hacer un tipo de resaltar los productos locales más que nada unas combinaciones entre productos prehispánicos tradicionales y darles un pequeño twist no sé resaltar el producto el producto local sobre todo el producto llamado pobre humilde de vez en cuando lo que hacemos nosotros es prácticamente menús degustación no hay menú y de acuerdo a las reservaciones una vez que hay en las noches así es como se va al mercado todos los días y se compran los ingredientes en base a los ingredientes que encontramos así es como vamos creando los platillos algunos otros platillos que ya los tenemos ya hechos de hace dos año y medio pero bueno siempre vamos cambiando todo el tiempo se manejan puro producto de temporadas y productos del día nada más del mercado prácticamente tienen que ser todos los ingredientes locales o tradicionales no necesariamente tienen que ser recetas estrictamente tradicionales sino que productos tradicionales de la región y entonces nosotros lo empezamos a manejar empezamos a jugar con sabores dulce, salado, ácido, amargo umami, el dolor del chile o picante como se quieran referir a ello y en base a ello lo que tratamos de hacer es una pequeña sincretización de sabores tenemos en un platillo algo dulce algo salado algo ácido algo picante y entonces al tener todos estos todos estos sabores en el paladar en la boca pues se hace se hace un poquito más placentera la degustación es cuestión de vivencias tal vez por ejemplo yo siempre menciono mucho esto manejar productos de la niñez yo me recuerdo cuando era pequeño al ir a la huerta de mi padre cortar un limoncito y luego ir a la cocina de mi mamá o de mi abuela cortar el limón a la mitad y meterlo en el azúcar y ensambullirlo y es ahí donde empezamos a jugar con los sabores dulce, salado lo mismo bueno ahorita tenemos este es un caldo de piedra pero en esta manera bueno ahorita lo adaptamos un poquito más al restaurante no tenemos agua de río usualmente siempre ocupamos agua de río para hacer el caldo de piedra con el pescado o el producto que nosotros queramos usualmente siempre son mariscos y los productos tradicionales siempre tienen cebolla chile cilantro tomate y apazote pescado y camarón en este caso nosotros lo que hemos hecho es un poquito de caldito de camarón y pescado y bueno el tipo de cocción de los ingredientes sobre todo el pescado del camarón es robalo pasan por medio de las piedras que han estado en las brasas es bastante oaxaqueño pero por ejemplo yo de mi pueblo no es famoso este caldito pero también donde haya ríos y donde haya marisco y todo esto también hay suele haber estoy poniendo ahorita cebollita ya puse el pescado vamos a poner un poquito de chile también y también un poquito de tomate y cilantro usualmente lo que hace la gente siempre lo prepara un varón y lo que hacen es como celebrarle a la mujer su día de descanso siempre siempre lo preparan ellos todos los ingredientes están crudos excepto como nosotros lo adaptamos un poquito lo que hacemos es hacer el caldito este nada más esa base de chile bojillo tomate ajo cebolla ese está completamente frío entonces al entrar en contacto las piedras que están bastante calientes empieza el proceso de cocción del caldo de piedra ahí está estas piedras se han calentado aquí aproximadamente una hora y media directamente en leña o en carbón pero vamos a ponerle otras nada más para asegurarnos de que la cocción de los productos sea la adecuada camarón siempre me encanta este caldo de piedra porque el camarón siempre queda prácticamente en su punto exacto otras piedritas es normal que eso sí es un manto yo crecí en un pueblo completamente diferente a este de donde usualmente es y entonces en el pueblo de nosotros lo hacían los señores después de haber ido a la leña haber andado del tingo al tango haber trabajado en el terreno y lo hacían ellos y venían a la casa y se venían todas las familias al río y se venían todas las familias del río y entonces todas las señoras nomás sentaban alrededor y los hombres preparando el caldo usualmente eran los domingos yo me acuerdo en mi caso pues el caldito de piedra ya está listo y si le gusta agregar un poquito más de tomate o los ingredientes que lleva más chile, tomate, cebolla o cilantro o epazote se lo puede ser para agregar es cuestión de es al gusto efectivamente ¿Gustan? una condensación lo que tenemos aquí son nopalitos y esto lo que van a llevar es una mermelada de jamaica primero pero como empezamos queremos enaltecer el producto local tenemos que hacerlo un poquito artístico el no nopales son prácticamente curados en sal que es un tipo de cocción prehispánico que es a base de sal nada más se dejan cocer un poquito y en ese caso por ejemplo el ingrediente mantiene todas sus propiedades organolépticas casi intactas mantiene bastante crujor la acidez es bastante mínima y bueno hay un tipo de cocción ahí en ello empezamos con la mermelada de jamaica y la idea aquí es con los nopalitos jugar con los sabores aquí van a tener contrastes de sabores va a haber algo dulce algo salado algo ácido entonces ponemos primero una línea de mermelada de jamaica y encima de la mermelada de jamaica lo que ponemos son los nopalitos curados en sal siempre le decimos nosotros al principio le llamaba yo oda al nopal después le empecé a llamar ensalada de nopal nada más ¿no? pero la idea siempre es tratar de enaltecer el producto local siempre siempre hacer de alguna gente por ejemplo ven al nopal de una manera chistosita nosotros lo que queremos hacer es como que enaltecerlo dirles que si vale y encima va a haber un purecito encima de los nopales o una salsita o compota esta tiene higo y jengibre es a base de higo fresco y jengibre esto es este a base de quesillo un poquito del color rosadito se lo da el betabel esto es lo que estamos jugando ahorita bueno otra vez con los sabores con trato de sabores vamos a tener algo dulce algo ácido y algo bastante salado esto se hace con lecitina de soya quesillo y un poquito de leche y sal bastante sal y lo que tenemos acá es una miel de azares de limón pero esta miel está combinada con miel de agave también miel de agave y luego le pasemos un agua de jamaica un agua tal cual lo juntamos todo y lo dejamos reducir y entonces hacemos una reducción de los tres de esos tres este esto es un otro por la textura que tiene nosotros le decidimos llamarle paté pero este paté tiene flor de calabaza miel de azares otra vez epazote cebolla y ajo ah y el requesón que requesón también es bastante conocido por nosotros el teatro culinario da claves de cocina tanto tradicional que se encarga Oscar Carrizosa de ello más que nada y cuando nos está él lo hacemos nosotros y claves de cocina contemporánea por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita mucha gente le dice cocina contemporánea cocina de autor para nosotros es bastante personal y esto si alguien quiere aprender a hacer cositas de lo que nosotros hacemos tal cual pues entonces también lo hacemos reservar unos dos tres días por adelantado cuando manejamos un máximo de seis de cinco seis personas porque queremos hacerlo bastante personal y entonces hacernos saber qué tipo de platillos les interesa y la idea es prácticamente irnos al mercado escoger lo que nos guste a nosotros lo que veamos fresco lo que esté en temporada y en base a ello llegar acá y divertirnos con los productitos que encontremos hacer platillos o versiones que nosotros ya tenemos o adaptarlas a ideas de ellos entonces se hace una mesa redonda se practica de qué de qué y por qué y cómo y cuándo hemos comido algunos ingredientes que hemos agarrado del mercado y en base a ello entre todos nosotros prácticamente y entre las personas también que vienen con nosotros nos auxiliamos para hacer los platillos con los productos que hayamos que hayamos comprado en el mercado las claves de tradicionales son 60 horas por persona o estamos con 60 horas por persona y las claves de nosotros con cocina un poquito contemporánea bueno contemporánea o lo que nos hacemos nosotros estamos cobrando 120 dólares se puede se puede hacer por sesiones usualmente la primera sesión son de 4 horas de 10 a 2 de la tarde perdón usualmente ellos sonrían un poquito más hay cositas que si de repente se preparan en frente del comensal caldo de piedra algunos helados también ellos son como todo el mundo se influencia diferentes técnicas diferentes chefs y todo esto de repente también nosotros podemos ocupar nitrógeno hielo seco o alguna especificación de todo esto la cuestión es por ejemplo hacer algo diferente con los productos nuestros creo que es válido esta es la espumita y lo único que vamos a hacer es ponerse la nada más encinita siempre vamos a checar los productos todo lo que hacemos nosotros tiene que ser nuestro o tiene por ejemplo por eso prácticamente por eso jugamos checamos los sabores como lo queremos hacer y que sea local nada más prácticamente de repente hay influencias por ejemplo la ensalada de nopales usualmente te la saltean un poquito te avientan un poquito de queso te avientan cebollita ajo y chilitos cilantro pero en este caso lo queremos hacer diferente jugar con los sabores vamos a tener algo ácido salado dulce y bueno lo que llega a una mermeladita también entonces ahora lo que queremos hacer es una pequeña ingredientización de sabores en un solo platillo tener prácticamente casi todos unirlos a tu paladar digo ponerlos en tu paladar y que yo te cree te cree otro ambiente en la boca yo creo que no tiene que ser así si queremos hacer algo de Oaxaca algo mucho mejor como destino gastronómico tenemos que empezar aunque sean utilizando productos tradicionales innovar con ellos checar de qué manera por ejemplo el tipo esto es un proceso prehispánico el tipo de cocción en el que va los nopales se basa de sal de minas pero en este caso también los cortamos en una medida de 7 por 1 y seguimos ciertas ciertas líneas para que se vea más bonito para que se vea agradable que haya también un impacto visual en ello y entonces ya cuando lo estés probando ya empiezas a checarlo también con los sabores por qué por qué combina esto por qué por qué no y por qué tratar de hacer menús inteligentes prácticamente pues la idea por eso empezamos de la parte de ok lo ponemos así empezamos de abajo hacia arriba probamos sí probamos lo que es la reducción agarramos el cubierto y lo vamos probando 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 y terminamos porque todos estos productos van a ser dulcecitos va a haber algún poquito de acidez voy a al final en la parte de abajo de arriba perdón va a estar saladito y todo eso como que te va a hacer agua a la boca también o esa es la intención de nosotros exactamente eso y al mismo tiempo nos divertimos estamos jugando como niños chiquitos si no nos divertimos para qué lo hacemos o la nopal o ensalada de nopales como guste provechito bueno entonces hay de todo en Oaxaca hasta clases de comida o sea puede uno tomar ahí quedarse un par de días y tomar clases de comida oaxaqueña a mí francamente este es una cosa que sí me gustaría alguna vez hacer que sí Gracias por ver el video.